Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos hoy de celebración en Voz Alternativa porque la semana pasada y la anterior, Puerto Rico estuvo todo pendiente de lo que pasó en El Salvador. Y no necesariamente por las cosas que está haciendo Bukele, que serían materia de otro programa porque hay unas visiones que dicen que la gente está muy feliz, muy contenta porque pueden salir a las calles y que, bueno, se puede vivir la vida cotidiana en una forma tranquila y sin miedo. Y otros, bueno, que hay violaciones enormes de derechos civiles y humanos. Así que, pero no fue por eso que El Salvador salió tanto en las noticias, sino porque se celebró, se celebraron allí los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y le dieron mucha alegría a Puerto Rico y vamos, de eso es que vamos a estar hablando y de eso es que vamos a estar celebrando. Hace muy pocos días terminó esa edición, la número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los cuales Puerto Rico viene participando desde la segunda edición. En la primera edición no participó, pero en la segunda sí, que se realizó en La Habana, Cuba, en 1930. Muchas personas no saben que Puerto Rico era, con El Salvador, candidata a ser sede de estos Juegos que acaban de terminar. Pero el 30 de abril del 2021 se retiró la candidatura de Mayagüez, que era la que había pedido ser la sede, por discrepancias entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal sobre la cantidad de dinero que debía disponerse para esa actividad. Así que no hubo autorización, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico para celebrar dichos Juegos. En la última edición de los Juegos Centroamericanos y Caribeños se disputaron 54 disciplinas en 37 deportes. De esos 37 deportes, Puerto Rico participó en 32. Eso pasa generalmente en los países grandes, ¿verdad?, que pueden tener deportistas de muchas distintas formaciones e intereses. La delegación contó con 401 atletas, 198 mujeres y 203 hombres, es decir, casi mitad y mitad, que obtuvieron un total de 96 medallas de Puerto Rico. 25 de oro, 27 de plata, 44 de bronce, quedando en el sexto lugar del total de 29 países que participaron. Eso también es algo que habla muy bien de Puerto Rico. 15 de las 25 medallas de oro fueron conquistadas por mujeres. Un dato a tener en cuenta porque hay otro proceso que se está dando y que se está abriendo ahí. Este programa pues se une a la alegría colectiva y felicita con especial cariño a ese destacado desempeño tanto de las y los atletas como del pleno del Comité Olímpico y de todas las personas que trabajaron muy fuerte para que esto fuera una realidad. Y nos supone que en el programa de hoy vamos a tener todo el programa, las dos horas van a estar dedicadas a este tema. En la primera hora vamos a tener una previa, como dicen, por lo menos en el sur, ¿verdad?, de comentar y de destacar las cosas que más nos parecieron novedosas de lo que pasó en esta semana en El Salvador. Vamos, tenemos tres invitados, uno de los cuales está en estudio, uno está por la plataforma de Google Meet y uno está por teléfono. Así que utilizamos todas las tecnologías disponibles. El primer invitado que tengo acá en lista es Luis Rivera Toledo, ya he estado también en voz alternativa. Luis Rivera Toledo está por teléfono. Luis, ¿estás ahí? Marcia, estoy aquí, pero según empezaste a hablar muy claro, bajó la intensidad de escuchar tu voz, así que si es algo técnico me gustaría... Que se corrigiera, está bien. Ya está corregido. Te escuchamos perfectamente y creo que también en el estudio y también en el otro que está en Google Meet. Acaba de subir el nivel, así que te lo agradezco. Pero, bueno, gracias. Eso es gracias al control que hace maravilla para llevar adelante estas producciones que son a veces tan bizarras. Bueno, Luis Rivera Toledo es mi contemporáneo, ¿verdad? Estudió en la Universidad Interamericana, un bachillerato en Administración de Empresas y en la UPR de Río Piedras, uno en Educación Física. Y parece que lo de Empresas no le gustó tanto y siguió para adelante con el deporte. En sus primeras luchas como activista del deporte, se dedicó a buscar una nueva sede para el Departamento de Educación Física y Recreación de la Universidad de Puerto Rico, que realmente en esos años de los finales de los 60 era un desastre, ¿verdad? Y eso fue la base de lo que es hoy el complejo deportivo del recinto de Río Piedras tan importante. Tres años después se fue a New York University, realizó una maestría en Administración, en Educación Física, Recreación y Deporte. Un campo novedoso en ese momento y muy, muy interesante. Toda su vida la ha dedicado al deporte. Luis Rivera Toledo ha sido profesor de Educación Física a nivel escolar, a nivel universitario, ha sido adiestrador de atletas jóvenes, ha sostenido posiciones administrativas en diferentes niveles jerárquicos, desde el nivel municipal hasta funciones nacionales e internacionales en el Comité Olímpico de Puerto Rico. También fue árbitro nacional y regional en béisbol, en baloncesto, en softball y atletismo. No sé cuánto le habrán reclamado, ¿verdad? Este, pero es muy interesante, ¿verdad? Esa función de formarse también como árbitro. Rivera Toledo fue ayudante especial de Germán Ríquez Hoff en Copur en el Comité Olímpico, presidió la Federación de Atletismo y ha sido delegado del Comité Olímpico, más recientemente como miembro electo en representación del interés público, que es algo que tiene, ¿verdad? Este, ese organismo que da participación ciudadana, no necesariamente a través de las federaciones, pero también hay representación del interés público. Su incansable labor como analista en programas de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, me ha permitido aprender mucho de su vasta sabiduría. Y realmente es un placer, un honor tenerlo acá en Voz Alternativa hoy. Bienvenido, Luis. Gracias, Marcia. Sin embargo, participar en tus problemas es como tomar una clase de doctorado. Uno se tiene que preparar porque qué maestra tan incisiva, qué maestra y profesora tan capaz de buscar la información donde sea. Así que siempre es un privilegio participar en tu programa. Bueno, yo soy investigadora, ¿verdad? Por vocación. Yo me formé para investigar, para investigar en los campos de economía y de ciencias sociales. Y investigo todo y me preparo, ¿verdad? Porque yo no sé de todas estas cosas, así que me preparo. Estudio mucho para cada programa, para llevarle a nuestra audiencia realmente información, verás, que es lo que me importa mucho. Pero además yo lo disfruto por el aprendizaje. Así que te agradezco mucho las pistas que... Tú eres nuestro asesor en el área de deporte. Ya te has convertido en una persona a quien yo puedo llamar y consultar. Y eso te lo agradezco mucho. Bueno, tenemos a Carlos Santiago, que Carlos Santiago me fue referido inicialmente hace varios meses, creo que más de un año, justamente por ti, porque también era una persona que tú veías que se estaba destacando mucho en el deporte. Y Carlos Santiago comenzó con el deporte de béisbol, también jugó baloncesto, hizo pista y campo y natación. Todos ellos, mientras, ¿verdad? Crecían en Levitown, toda baja. Luego se enamoró del judo y a los 18 años se integró al equipo adulto, tras haber obtenido una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juniors. Y una medalla en el Junior U.S. Open de judo. En el 98 compitió en los Juegos Centroamericanos del Caribe en Maracaibo y ganó medalla de plata, siendo muy joven. Y en el 99 en los Panamericanos de Winnipeg. En el 2000 clasificó y compitió en los Juegos Olímpicos en Sidney. Y obtuvo la posición número 12. A la vez que competía, completaba un bachillerato en Educación Física en la UPR de Río Piedra. Y competía también a nivel universitario. En judo, en lucha y en levantamiento de pesas. Es fuerte. Pero una lesión en el cuello lo incapacitó de competir por varios años. Pudo reintegrarse en los Juegos de Mayagüez del 2010. Y obtuvo una medalla de oro y dos de bronce. Así que este viene, ¿verdad? Del deporte activo, que está todavía activo. Y para culminar su carrera deportiva, compitió en Guadalajara en 2011, obteniendo un quinto lugar. A nivel profesional, siguió estudiando. Tiene un máster en gestión deportiva de la Universidad INFC de Cataluña. Y un diplomado en ciencias aplicadas al deporte para entrenadores del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Así que es muy interesante, ¿verdad? Cómo estamos en una generación de gente que se dedica al deporte, pero que también trabaja la parte teórica y la vocación de seguir enseñando. Y eso para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de esta búsqueda, ¿verdad? Ver la historia de cómo estos jugadores han combinado también su formación de gestionar las instituciones del deporte. Y luego está, hoy tengo a Luis Rivera Toledo y a Luis Rivera Hernández. Así que dos Luis Rivera en el programa. Este Luis, que está en el estudio, es mi hermano. Y tiene también una formación, o sea, tiene una formación en administración de empresas de la UPR de Vio Piedra y una maestría en banca y finanzas de Northwestern University en Illinois. Él hizo una larga carrera en la banca en Puerto Rico, pero desde la adolescencia fue un gran amante del deporte y era un buen jugador de básquetbol. Con su extraordinaria capacidad analítica siempre ha podido seguir todos los eventos deportivos. Y a mí me asombraba alguien que pudiera tener esa capacidad de seguir todos los deportes y de, ¿verdad?, hacer lo que hacía él, las comparaciones de rendimiento en diversos deportes, comparar a Puerto Rico con los países de la región y del más allá, mantenerse informado de todo. Yo siempre pude, ¿verdad?, aprender a valorar el deporte primero desde mi papá y luego desde mi hermano. En la década de los 90, tuve un programa radial de análisis deportivo que se llamaba Tertulia Deportiva, muchos lo recordarán, con Héctor Rafael Vázquez, que fue un destacado narrador del béisbol. Durante esos años también tuvo a cargo la antesala radial de los Juegos de los Criollos de Cagua, porque nos criamos con los Criollos de Cagua, en todo, en la Liga Profesional del Béisbol. Ahora que se jubiló recientemente, ha vuelto a su pasión deportiva, que recorre intereses y mundos muy diversos, de lo cual sabe muchísimo. Por ello, le pedí ayuda para la producción de este programa y es un placer tenerlo con nosotros. Así que esos son los que vamos a estar en esta conversación de hoy. Y yo quisiera empezar este diálogo con ver cómo es que se organiza el sistema internacional de deporte, porque esto no es al azar, ¿verdad? Aquí ha habido mucha historia. Puerto Rico entró tempranamente en esa historia. Y yo quiero empezar con el decano aquí, que es Luis Rivera Toledo, ¿verdad? Del recuento de cómo y cuándo Puerto Rico comenzó a participar en el olimpismo. ¿Cómo se dio esa coyuntura, siendo que participa en 1930, por primera vez? Ya se habían celebrado juegos antes. ¿Y cómo es que se da que Puerto Rico entra ahí, siendo nosotros un territorio, y con ese momento, con una fuerte presencia, ¿verdad?, de gobiernos estadounidenses? O sea, nuestro gobernador era de Estados Unidos, no era todavía un gobernador electo. Luis, ¿cómo se da eso? Pues, a los amigos radioescuchas, antes de llegar a ese momento, yo quisiera aprovechar para darle una base de lo que estaba pasando en Puerto Rico desde 1896. Aquí llega un señor, Iglesias Pampel, y trae y pone a jugar a dos equipos, de puertorriqueños y uno de cubanos, que se encontró en la parada 15. Y el béisbol es ese deporte que antes de la guerra hispanoamericana de 1898 ya estaba haciendo sus pininos con la inclusión de puertorriqueños que vivían en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y los que estaban aquí. ¿Qué sucede? De 1900 al 1913 hubo un atleta puertorriqueño de fondo, Nicacio Olmo, le llamaban el Campeche, que participaba en carreras de larga distancia. En el 1913 ganó el marazón del Club Atlético del Bronx, pero no le permitieron usar la camisa que decía Puerto Rico porque estaba ya una orden de que se tenía que pensar más como parte de los Estados Unidos que como Puerto Rico como tal, como pueblo. En el 1903 todos sabemos que se funda la Universidad de Puerto Rico y ahí se ofrece actividades atléticas entre escuelas de la isla. La universidad fue vital en eso. Comienzan más tarde las regiones escolares. Y mira, mira lo grande. En el 1905 se celebra en Puerto Rico el primer juego de baloncetos entre mujeres. No fueron los hombres los que jugaron baloncetos por primera vez. Las mujeres, la Ponce de Ponce, entre estudiantes y profesoras. La bandera de Estados Unidos. ¿En 1905? En 1905, sí. En ese momento estaban las luchas por el sufragio, ¿verdad? Y el tema de las mujeres estaba cobrando vigencia. Interesante. Interesantísimo. Y por si acaso faltaba algo, en el 1908, hubo un equipo que se llamó Béisbol Borinquenstack, Pío Dávila era el dirigente, Fernando El Guay Andrade, Manuel El Indio Mutis, Moncho el Brujo, Blondez de Guayama, Pepe Santana, Tingo Gabiú. Y ese equipo estaba compuesto de negros nada más. La literatura deportiva de Venezuela dice que cuando ese equipo se fue a jugar a Venezuela en una gira invitado por los venezolanos, los venezolanos empezaron a ver un juego que ellos no jugaban. Juego de base, cambio de los lanzadores. Así que esa parte, esa parte es base para lo que pasa en el 1930. Y en el 1930, como tú muy bien señalas, se celebran los segundos Juegos Centroamericanos en La Habana, Cuba. Allí ganamos tres medallas de plata en tiro y atletismo. Y mira cómo son las cosas. Fue que el embajador de Estados Unidos en La Habana invitó al gobernador de Puerto Rico, Teodoro Rubén, a participar en los Juegos. Tevli, que era el hijo. Eduardo González, presidente de la Comisión Atlética de la Cámara de Representantes, organizó la participación. Y González, a través del periódico El Mundo, pidió apoyo al pueblo quien recaudó 1.500 dólares donaron para esa delegación. También se hizo una resolución conjunta entre la Cámara y el Senado y se le asignó 5.000 dólares. Lo que pasó en El Salvador fue lo más grande. Manuel Luciano, que no se le dejaba utilizar la bandera de Puerto Rico, desfila por primera vez con la bandera de Puerto Rico a escondida, tenía que sacar la de Estados Unidos y sacó la de Puerto Rico. En resumen, desde el 1930 en La Habana al 1984 Puerto Rico ha destilado cinco veces con la de Estados Unidos, tres veces con bandera blanca con el jugo de Puerto Rico, una vez con la bandera olímpica y ya retado tres boicots, el del 1976 en Montloli y vino presente, el del 1980 en Moscú y vino presente y en el 1984 en Los Ángeles y vino presente, Peter Yuveso, presidente del Comité Organizador de los Juegos de Los Ángeles, dijo de Germán Riquejo en palabras finas, me parece que ese viejo es un viejo comunista cuando fue a Cuba y jetó el volcón. Cuando fue a Los Ángeles dijo de Germán, me parece que ese viejo es un olímpico de verdad porque vino aquí como fue a Moscú, como fueron a Montreal porque piensan y creen en el olímpico. Esa es la base de ese principio. O sea que también hay que, no podemos olvidar que en los 30, en la década del 30, una década fuerte del nacionalismo en Puerto Rico, ¿verdad? Donde los universitarios, del sentimiento nacional de Puerto Rico estaban muy vivos. Así que es muy lógico que eso se trasladara también al deporte, que se luchara por eso. Sin duda alguna y después vino el invento más creativo de un puertorriqueño y dominicano, de Julio Jique Moraga, que en el 1948, en el 1948, toma la decisión de ir sin ser invitado buscando que se permitiera a Puerto Rico participar en esos juegos basándose en que en Jamaica estaba haciendo lo mismo y ellos tenían, Puerto Rico tenía el derecho de participar. nombró un cómino organizador que era Ilelal, Jesús Tepiñero, gobernador como presidente, Julio Jique era director de parte y se cree el vicepresidente del COPUS, Roberto Sánchez Vilella, Rafael Bucatlia, tesorero, Alberto Mejero Bocal y Jorge Jiménez Bocal. Con eso, Monaga fue a la reunión del Congreso Panamericano y consigue ser aceptado para participar a parte de Estados Unidos. Avery Brondich representa el comité político en esa situación. ¿Ese podría mencionarse como el momento de eclosión de la soberanía deportiva? Sin duda alguna, sin duda alguna, lo que hizo Monaga, bueno, después tardamos de 48, fue en el 52 que pudimos utilizar en Helsinki en la ceremonia de clausura a la bandera de Puerto Rico, pero no fue hasta el 1958 que tuvo venir aquí al Comité Olímpico Internacional y decirnos, si ustedes no ajedlan el jebolú que tienen nombrando miembros del gobierno al Comité Olímpico, le vamos a quitar la franquicia. Ahí se pusieron de acuerdo y en 1968 por primera vez tuvimos una oficina bajo el liderazgo de Felicio Togegrosa, que había sido el presidente desde 1964 y en 1966 vimos los Juegos Centroamericanos, nos pusimos los pantalones largos y de ahí en adelante esto ha explotado y se ha defendido lo que después hubo con las cuestiones de las banderas de Romero Barceló y Germán Siquejó y se le otorga una soberanía deportiva o autonomía deportiva que hay personas en términos ideológicos entienden que eso fue mejor y que se le debe quitar esa autonomía al Comité Olímpico. En este momento es el pueblo el pueblo el que sostiene esa autonomía porque se sienten como se sintieron ahora en el 2023 en toda esta historia pasada parte del mundo internacional del Olimpismo. Ya es irreversible eso, ya es irreversible. Yo quería que pasáramos ahora a ver la organización tú has mencionado al Comité Olímpico y tal vez lo que nos escuchan no todo el mundo sabe cómo está estructurado el deporte internacionalmente que es lo que estamos discutiendo hoy en algún otro momento podemos hacer un programa de qué está pasando en el nivel local en Puerto Rico con los distintos deportes que me parece también muy interesante pero cómo está estructurado los niveles subregionales regionales mundiales cómo se cualifica en cada caso este quiero que el otro Luis Rivera comente un poco de eso y después este nuestro amigo Carlos Santiago sí un saludo y muy buenos días desde acá desde el estudio de Radio Isla saludo al tocayo doble Luis Rivera Toledo que compartimos un montón de amigos mutuos que algún día estaremos charlando y hablando sobre él al nuevo compañero que acabo de conocer Carlos Santiago por esta vía atleta de judo y les quiero proponer antes de comenzar a explicar las distintas competencias regionales de cada país un nombre que me viene a la mente cada vez que pienso en deporte y especialmente el más que domina Luis Rivera Toledo y es alguien que se nos fue muy temprano en la vida pero que vale la pena día a día recordar miren a ver si recuerdan el nombre de Elliot Castro Tirado que bueno es Elliot Castro Tirado es sinónimo de un positivismo y de una es un patriota que se dedicó al deporte se graduó de ingeniero y nunca trazó ni un plano ni una raya se dedicó al deporte y como lo vivía él me decía que él era dichoso porque le pagaban por algo que él pagaría si lo dejaran especialmente las justas interuniversitarias y cada vez que Puerto Rico estaba representándonos aparecía la figura de Elliot en nuestra pantalla pequeña y de verdad el compañero se nos fue bien temprano pero merece la pena recordarlo siempre pues mira generalmente los países se dividen por regiones geográficas obviamente para las competencias internacionales y Puerto Rico tiene tres compromisos muy grandes siempre a nivel regional pequeño en los juegos centroamericanos y del Caribe que como bien mencionaron ya Puerto Rico ha sido cede tres veces en 1966 en Ponce 93 y en Mayagüez 2010 también pues esa esa ahí agrupa Centroamérica y el Caribe y como bien mencionaron en este San Salvador que fueron centroamericanos y del Caribe participaron 29 países hay una hay un evento más importante porque es mucho más grande ocupa el continente americano completo y lo tendremos dentro de tan cerca como en octubre de este mismo año a nivel de 90 días estamos para celebrar en Chile los juegos panamericanos que como bien indicaba pues agrupan todo el continente desde Estados Unidos Canadá Brasil esos son los tres grandes países incluyendo pues Argentina todo Centroamérica y el Caribe participa y obviamente es un evento más competitivo que vamos a a a luchar mucho más que con Centroamérica y y ese lo vamos a tener la oportunidad de verlo en octubre el año que viene se cierra el ciclo olímpico con las olimpiadas y ahí se agrupa el planeta tierra todos los países del mundo son representantes en las olimpiadas mundiales y se celebrarán en el 2024 en París Francia esos son los tres grandes eventos en que nosotros nos agrupamos claro cada disciplina esos 30 35 las distintas federaciones tienen sus propias actividades sus propios torneos internos sus copas mundiales también cada país pues desarrolla unos eventos pero los tres grandes que representan juegos centroamericanos para nosotros para americanos y y mundiales bueno y esperemos que en todos vamos a a tener este una 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 verdad performance un rendimiento que siga increchendo como dirían los italianos si hablando de los panamericanos marcia para que tengan una idea logramos en en lima 2019 en perú que fueron las últimas panamericanos cinco medallas de oro y 24 en total esa es la comparable que vamos a utilizar para para ahora Santiago de Chile 2023 bueno yo quiero preguntarle ahora a Carlos que ha estado en ese mundo verdad directamente participando y y luchando por las medallas que quiere decir eso para ti cuando cuando tú estás verdad y que quiere decir para los que integran las delegaciones de Puerto Rico como se siente cómo se vive eso wow yo creo que saludos a todos yo creo que tiene diferentes significados verdad para uno ratificar el esfuerzo que que perdió para nosotros verdad los atletas es ir a conquistar lo que por mucho tiempo hemos 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 esforzado hemos dado tiempo hemos dado beneficio verdad obviamente para poder hablar sobre los resultados tenemos también que hablar sobre el entramado de todo lo que ocurre todas las decisiones que se tienen que dar tanto con los entrenadores con los gerenciales con los líderes deportivos con el comité olímpico para que eso se dé cada medalla es un esfuerzo individual y grupal inmenso que se da para que eso se pueda dar como atleta es la ratificación de 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 todo este entrenamiento esos años de lucha que se dan para que se pueda lograr y yo creo que que lo que se dio en el salvador ratifica que vamos por buen camino hemos aumentado la cantidad de medallas de oro hemos tenido medallas de oro en deportes tanto individuales como grupales que no no habíamos esperado que fuesen de oro si podios con el juego o no yo creo que eso también habla muy bien de nosotros así que yo creo que estamos haciendo un esfuerzo máximo estamos caminando por la vida correcta no solamente verdad los atletas sino todo el entramado de lo que es el deporte en Puerto Rico federaciones poquito olímpico atletas coaches deporte base y todos esos proyectos que se dan para que esas medallas lleguen y pensando también Marcia de que cada de que cada deporte tiene su proyecto no hay una línea recta que te pueda decir que la la rueda se inventaba para cada deporte cada uno de ellos tiene su su reglamento pero cada de cada atleta tiene también su forma por darte un ejemplo por darte un ejemplo en el 2021 que fueron los Juegos Olímpicos de 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 Tokio yo soy de la Federación de Judo y en Judo fueron tres atletas tres atletas maravillosos que se supone que son deportes individuales pero cada uno de esos valeros individuales de la misma Federación tenían proyectos diferentes para llegar a un mismo objetivo que eran los Juegos Olímpicos así que así de complejo es el deporte bueno vamos a seguir hablando justamente de eso y analizando verdad los resultados de San Salvador en el próximo segmento porque ya estamos con la pausa encima volvemos en un minuto bueno mis amigos nos quedamos donde Carlos Santiago uno de nuestros más destacados atletas en judo con varias medallas en varios tipos de de competencia nos decía nos trataba de explicar cómo se siente cuando uno está ahí verdad con yo me imagino que sintiendo la presión de todo un país que está vigilante que está queriendo apoyar el otro día leía una columna en el en el nuevo día donde una persona se preguntaba si a veces la presión del cariño y de las expectativas no llega a traumar a los a los jugadores verdad los atletas porque a veces es mucha en algunos en algunos campos verdad y que pueda ser que hasta juegue en contra y yo me imagino que eso también debe pasar sentir esa presión en un país que tiene una fanaticada por el deporte o un seguimiento al deporte tan importante como Puerto Rico pues pueda suceder pero quiero moverme ahora para para preguntarles a los tres cuáles fueron si ustedes tienen que decir cuáles fueron los elementos más destacados del rendimiento de los juegos del salvador verdad que tres cosas a usted le sorprendieron más cada uno me dice tres cosas rapiditos y luego lo conversamos lo discutimos Luis Rivera Tirado te cambié el segundo apellido Marcia tres cosas que te impresionaron más de los juegos tres cosas las más que te impresionaron bueno la más que me impresionó fue llegar a un país que en el 1935 dio unos primeros juegos en el 2002 dio los segundos juegos y en el 20 23 daban los terceros juegos pero tuvo una deja civil en los años 90 mataron al arzobispo Ernesto Homero dando misa así estaban las cosas y ahora hay una un gobierno que se puede decir que está violando derechos humanos y todo lo demás pero yo le pregunto a los que han ido a San Salvador o a El Salvador y cuando usted podía si en el 2002 todavía había cesido esas pandillas y aparecían tres cuatro cinco muertos a dos bloques del hotel que usted estaba quedando y en esta ocasión entramos por todos los barrios todas las colonias como Dios le llama y había una alegría del pueblo caminando los jóvenes y la hospitalidad de ese pueblo fue grandiosa esa fue la mejor sorpresa y me preguntaba yo hay que premiar también al indisciplinado social social que no se sabe comportar que tiene una vida delictiva hay razones diferentes para tenerla pero que haga que un pueblo viva tras la reja con miedo sí no esa esa fue la más que me impresionó antes era la gente la que estaba tras la reja seguro seguro y lo otro no me sorprende porque yo he visto el crecimiento de ese comité olímpico de puerto rico desde bueno estaba nací en el año ya tenía dos años en 1948 pero vi crecerle ese comité olímpico y lo que significa nosotros tenemos un departamento de alto rendimiento donde nadie viaja porque el papá y la mamá crea que tiene la cualidad y sea un buen atleta tiene que demostrar que con su entrenamiento y su calidad de atleta puede estar en los primeros ocho en cada disciplina en lo que tú dices de una parte mental nosotros tenemos en el alberio olímpico uno de los mejores centros del mundo donde tenemos una escuela pública el único país que tiene una escuela pública dentro de un centro de entrenamiento como lo de albeyes somos nosotros y así lo pudo percatarse el presidente del comité olímpico internacional que estuvo haciendo una visita a puerto rico hace escasamente unos seis o siete años allí hay un departamento de medicina deportiva fundado por puertorriqueños que van a la parte mental de ese atleta que no va a competir solamente con la calidad que tiene como atleta va también preparado para lo que se puede enfrentar para esa presión que le crea no solamente su familia que le puede crear el pueblo y ese atleta demostró demostró en sus actuaciones en San Salvador que está preparado que está más seguro que nunca y lo otro es que nosotros tenemos que reconocer que hace dos términos nosotros tenemos una mujer que comenzó como secretaria de una federación la federación del ciclismo que ha cogido todas las bases y que en este momento la fuerza de las mujeres es igual a la de los hombres y eso no fue así cuando empezaron los juegos en el 776 antes de Cristo hasta el 373 mil años no mujeres en juego olímpico del 376 al 1896 más o menos 1500 años no mujeres en la participación se avivan los juegos en el 1896 porque el de Cuba están y no permiten que las mujeres participen miren el discrimen que ha tenido esa mujer que fuerza tiene la mujer en Puerto Rico de igual a igual ya nosotros cuando entramos al comité olímpico entramos a la casa de todo no entramos a la casa de los hombres por encima de las mujeres eso eso se dio y dimos muestra una vez más ahora es San Salvador en El Salvador 2023 bueno así es esa es una cosa a mí me sorprendió mucho que quizás para ti tú lo veías venir la consolidación de atletismo ¿verdad? el salto cuántico de atletismo fue importante sin embargo sin embargo sin embargo el atletismo se daba como parte como parte de los primeros juegos del béisbol del 1896 se daban actividades del atletismo y el atletismo en el 1938 nosotros nos llamamos los filandeses del Caribe que eran estudiantes de escuela superior de nuestro sistema escolar y del poli el colegio de Mayagüela de Puerto Rico y la católica esos se unían al letra de 21 28 perdóname 17 18 21 22 años y desde el 1938 nosotros permitimos que Rebeca Colbert participara la primera mujer que lo hacía así que nosotros hemos estado brillando lo que pasa es que en la historia se tienden a olvidar estos hechos programas como los tuyos pero el atletismo ganó muchas medallas esta vez ganó 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 12 medallas y lo que hizo y 6 de oro sí 6 de oro pero no solamente eso tenemos tenemos dos atletas que que se hicieron en Estados Unidos pero de padres puertorriqueños y lo que hizo Héctor Pagán en 5.000 metros cuando ganó aquella carrera lo que hizo Alondra Negrón en 3.000 metros con obstáculos lo que hizo Jerón Vega un martillista de Luquillo Luis Joén Castro que se alza con medallas de oro y a esos están calificados ¿verdad? para Panamericanos y o para para las Olimpíadas así que ahí hay un un futuro desarrollo vamos Luis el segundo Luis ¿cuáles fueron las tres cosas que más te impresionaron del Salvador? una muy positiva que jamás yo hubiese pensado que iba a conquistar el oro fue el equipo de polo acuático en este país nunca habíamos llegado yo creo que más de sextos en cualquier jornada de polo acuático y hemos logrado la medalla de oro contra Cuba que es una potencia mundial o fue una potencia mundial en los últimos años llegó a ser uno de los mejores cuatro equipos del mundo y nos ganamos en polo acuático a Cuba y es un triunfo que que se aplaudió un poco pero se se unió con muchas medallas muchas noticias a la vez y como que pasó desapercibido eh segundo este lado es negativo la baja producción de Jamaica a mí me estuvo tan y tan raro de que Jamaica por ejemplo hace cinco años en Barranquilla obtuvo doce medallas de oro y esta vez dos medallas de oro creo y me estoy contestando yo mismo la la interrogante que es que aparentemente hay varios atletas jamaiquinos participando en la liga diamante de esto Luis Rivera Toledo nos puede ilustrar un poco más tarde pero que aparentemente no hicieron el viaje a Centroamérica como lo hizo nuestra Yasmín Camacho Quinn que está en liga diamante pero hizo un receso y vino y nos representó y sacó conquistó el oro en cuestión de doce horas cómodamente y volvió a su liga diamante pero aparentemente los atletas de Jamaica porque es la única explicación que puedo tener para reducir casi veinte medallas en total y diez medallas de oro en esta jornada esa entiendo que son los tres puntos la baja producción de Jamaica el el cantazo que recibió Cuba con el polo acuático y obviamente pues el el atletismo que sacó doce medallas que y muy y muy 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 interesantemente en eventos que nosotros no habíamos brillado hace mucho tiempo cinco mil metros tres mil metros con obstáculos son eventos bastante difíciles y que hemos conquistado el oro carlos que te impresionó a ti pues mira a mí siempre me impresiona y es algo que les voy a decir que muy poca gente puede vivirlo y yo lo he vivido y lo sigo viviendo y me sigue impresionando es la convivencia que están en las villas centroamericanas las villas olímpicas las villas este panamericanas en todos esos lugares tú ves esos atletas que tú los ves en televisión tú los ves brillando como la 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 venezolana que es una estrella rockstar estaba allí compartiendo como cualquier otro atleta de cualquier otro nivel nuestra jambin camacho queen también estaba allí dentro de la villa compartiendo el mismo comedor comía la misma comida que él está comiendo y eso verdad da entrever que que son seres humanos igual que nosotros pudiéndolo ver como una estrella verdad cuando lo vean a través de las cámaras y esa y esa ese proceso se ve única y exclusivamente las villas y le estoy hablando verdad como atleta y como persona que estuvo conviviendo en la villa mira para darte algo curioso el centro caribe sport yo soy parte del centro caribe sport también ella me había enviado un luis 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 mejía el presidente me dio una carta dándome un cuarto de hotel ahí en 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 el salvador y yo preferí verdad estar dentro de la villa ¿por qué? porque es que la vibra que se siente dentro de la villa es algo que el que no lo vive no no verdad no sabrá cómo cómo es aunque yo lo puedo explicar eso es una segundo y es un dato nuestro jefe de misión por varios años ya que el víctor ruiz dejó la ¿verdad? por situaciones que no vienen al caso ahora no pudo una semana antes no pudo ser jefe de misión por diferentes razones y pusieron una jefa de misión ¿verdad? que es Dafne y a pesar de eso tanto organización que tuvimos lo manejamos excelentemente ella lo hizo fenomenal eso es otra las reuniones que se daban de misión esa organización previo a seis de la mañana las reuniones para organizarnos como equipo como país y eso no se ve en otros países teníamos obviamente hay oficinas de misión donde no se veía mucha gente reuniéndose coordinando colaborando la oficina de misión de Puerto Rico es una super funcional que nos pone en la perspectiva y yo creo que es una de las razones por las cuales estamos muy bien parados dentro del movimiento olímpico y tercero y es la parte médica como dijo Luis Rivera Toledo tenemos este en Salina por ese se mueve a lo que es las villas olímpicas las villas centroamericanas para darle el mismo servicio y cuidados y mejor que porque están todos los doctores los psicólogos los fisioterapeutas la medicina general toda esa gente se mueve de forma voluntaria o para estar esas dos semanas en los juegos centroamericanos y dar un servicio óptimo porque ahí a diferencia de su oficina que tiene aire acondicionado tiene su secretaria allí no allí es te tiene que atender donde te tomen tienen que ir a los juegos a la competencia tienen que atenderte de esta forma y el trabajo que se da ¿verdad? yo quiero reconocerlo de esas personas que están allí todos los profesionales que nos dieron este apoyo que nos dan esa mano y el departamento de emprendimiento ¿verdad? dirigido por por Olivero también ese grupo de apoyo que también tienen terapeutas físicos tiene psicólogos también que están ayudando a los atletas para darles esa amplitud holística y yo creo que eso es parte del éxito eso que tú dices es muy importante porque recuerden que Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo sin embargo lo que ustedes están narrando parece que el deporte es un elemento de igualación ¿verdad? aunque es un proceso competitivo a la vez va igualando a la gente ¿verdad? en esa convivencia que tú describes en ese proceso y eso me lleva a otra pregunta ¿qué hace a Puerto Rico diferente de otras delegaciones? ¿hay algo que marca o lo que se caracterizan los puertorriqueños? acá yo estoy en Uruguay ahora y acá es muy claro por lo cual Uruguay se diferencia en el fútbol de una visión que se cuajó con el maestro Tavares donde Uruguay se propuso como equipo nacional siempre jugar un fútbol limpio no un fútbol agresivo no un fútbol violento sino un fútbol bonito ¿verdad? un fútbol que tiene una filosofía de incorporar la gente desde abajo de darle la misma oportunidad a los muchachos que vienen de un pueblo bien pobre a otros ¿verdad? y el fútbol de Uruguay se ha caracterizado por eso y se reconoce mi pregunta es si se ha ido labrando algo por lo cual el deporte en general de Puerto Rico se va a reconocer más allá de los uniformes que están muy bonitos que quedaron preciosos pero más allá de eso hay una filosofía una visión un pegamento ¿qué dicen ustedes? cualquiera de los tres Luis bueno Marcia mira la juventud nosotros tenemos que ir a ver a nuestra juventud cómo es nuestra juventud cómo cómo somos como pueblo y siempre nosotros hemos estado abiertos a lo que pasa en el mundo indistintamente que todo el mundo piense que nosotros siempre miramos hacia el norte no es cierto y ahora con la tecnología menos menos nosotros navegamos por el mundo como dijo el Papa Francisco la tecnología es una bendición es una bendición porque ha abierto puertas pero mira lo que sucedió en el caso de atletismo ya lo hablamos en tiro con arco nosotros tenemos que el presidente es el mejor tirador en ese deporte a nivel mundial está entre los mejores 10 en el grima nosotros el equipo masculino el florete oro en tenis de mesa ni hablar con lo que hace Vladimir y la familia desde Uruado por las días en el soport femenino cuarto en el mundo en carácter Yanesa Ponseca en polo acuático masculino como señalaba Luis en natación nosotros ganamos 11 medallas la Cristín Romero que ganó 3 de oro nos hizo soñar de nuevo con Anita Dalante boxeo ni hablar boli bol de playa dos mujeres ganaron oro en doble por primera vez y hace 10 años que están en ese circuito en vela un viejo un abuelo Quique Figueroa que es el abuelo de todos a esa nueva cepa se alza de nuevo con una medalla de oro o sea que esa juventud desde los desde los años de los teams hasta los 50 y 60 diciendo presente en balonmano femenino nosotros tenemos plata baloncesto femenino nosotros hicimos un 3 para 3 dentro de un centro como si fuera la plaza de la américa y nos comimos nos comimos la bola fuimos fuimos la atracción de ese centro comercial el surfing bodyboard tabla corta medallista lucha greco taekwondo y karate bolos por equipo ajedrez en ajedrez por primera vez y ya tenemos medalla el tablero rápido no hay que hablar de judo levantamiento de peso gimnasia natación artística pero hay un deporte además el bodyboard femenino va con calibre mundial con arleta de 6'6 y 6'8 encima de la malla tiro escuestre la primera de oro para esa federación y el ciclismo de medalla también medalla de 12 pero mira esto un equipo que nunca ha ido a un podio en la historia del holistismo puertorriqueño el de fútbol que quedamos fuera de las medallas tuvo al salvador que como tú señalas lo que significa el fútbol para Uruguay tuvo al salvador en la primera mitad dos goles a cero y nos lo pudieron empatar en la final de ese partido nosotros nosotros bueno y ya para cerrar esta primera parte que esperanza como están viendo ustedes Santiago empezamos con Luis Rivera como está viendo a Santiago a Santiago de Chile que los Panamericanos dentro en octubre pues repasando nuestra como dije ahorita de Lima del 2019 tuvimos 5 medallas de oro y 24 en total yo tengo mucha fe tengo mucha fe en que en que mejoremos esa esa hazaña porque también es una hazaña estamos pensando en que los Panamericanos agrupan países como Brasil Estados Unidos Argentina Canadá bueno el continente completo americano la competencia es mucho más es mucho más competitivo estos estos deportes pero entiendo de que podemos podemos un dato que que tengo que sacármelo del cuerpo porque soy muy fanático tanto del baloncesto superior nacional como el de la federación de baloncesto de Puerto Rico pero señores ya es hora de que nos pongamos de acuerdo no es la primera vez que el torneo de baloncesto superior nacional es impedimento de que nosotros tengamos un equipo bien practicado si bien es cierto de que la competencia centroamericana nosotros esperábamos oro porque siempre hemos prácticamente siempre hemos traído una medalla de oro tuvimos que conformarnos a última hora con una de bronce pero es que un equipo no se puede formar de de acuerdo a cómo se va eliminando el torneo local los jugadores para que unirse a unas prácticas de una o dos semanas yo creo que eso no es responsable creo que tienen la fecha futura para que se sienten y que se haya un receso de ese torneo y que le dediquemos la importancia que merece nuestro país la representación de nuestro país muy bien Carlos bueno yo creo que la única ventaja que ya tenemos la música de cierre encima la única ventaja que yo puedo ver como atleta que los centroamericanos hayan sido tan atrasados bien próximos a los Juegos Panamericanos es que tienen todavía impulso ese de la energía y la maravilla de haber tomado estas medallas y esta esta emoción eso es lo único claro podemos juntarnos en esa ola estamos en la ola de arriba como lo veo igual vamos a hablar Marcia 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 una oración de cierre Marcia yo veo los Juegos de Chile yo veo los Juegos de Chile como participar en tu programa complicado porque es complicado participar en estos programas chicos porque la presión le sube a uno un abrazo a todos los participantes gracias Marcia bueno un abrazo y ya está Sara Rosario está ya acá así que después de esta pausa venimos con una persona indispensable para todo esto que ha pasado en Puerto Rico en las últimas semanas Sara Rosario presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico muchas gracias a la previa que hemos unido a los dos Luis Rivera y a Carlos Santiago hasta otro momento un abrazo bueno mis amigos estamos en esta segunda parte después de una previa muy sabrosa muy muy entusiasta verdad de lo que ha estado pasando en Puerto Rico así que yo comienzo dándole unas felicitaciones muy muy de corazón de mi parte y todos los que verdad elaboramos para que Voz Alternativa salga al aire cada semana y yo creo que de todo el país por el formidable trabajo que el Comité Olímpico bajo la presidencia y el liderazgo de Sara ha tenido sabemos que debe haber sido muy muy desgastador muy arduo el trabajo y que apenas está saliendo verdad del mismo así que merece todavía un descanso más a fondo pero mi pregunta es ¿cómo te sentiste el día después cuando terminó todo? bueno saludos Marcia saludos a todos los que te escuchan un paseo para mí siempre que me invitas a tu programa ¿cómo me sentí el día después? pues imagínate de verdad que fue una alegría inmensa el poder estar al mando de esta delegación tan exitosa de haber traído para el país 96 medallas 25 días de oro superando la actuación pasada cansada porque fueron tres semanas de mucho agotamiento físico mental porque de verdad que yo me tomo esto muy 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 en serio y salimos bien temprano en la mañana y no descansamos hasta altas horas de la noche pero con el deber de la misión cumplida nada como regresar al país a disfrutar con tu gente a estar con todos nuestros atletas con toda la gente del Comité Olímpico que se mantuvo aquí en Puerto Rico con todo el pueblo no hay nada como llegar a casa verdad a tu camita a tu almohadita después de estar tres semanas fuera de verdad que es algo que es bien gratificante y más pues con el resultado extraordinario que tuvieron nuestros atletas yo creo que la palabra clave es gratificante verdad el trabajo gustoso nunca nunca molesta al contrario uno genera una sinergia de seguir verdad pero en algún momento hay que descansar en algún momento vamos a ver cuando llegue ese momento porque ya estamos de cara con los Juegos Panamericanos ahí a 90 y pico de días así que este año es un año duro así que ya vendré para descansar tendremos otro momento pero no creo que sea ahora no creo que sea ahora Sara la previa fue realmente muy linda muy entusiasta escuché parte escuchaste parte y muy verdad este siempre reconociendo esa extraordinaria labor que hizo el comité olímpico y lo que se ve que pasa dentro del comité olímpico una especie de yo no sé si llamarle rejuvenecimiento revigorización pero si hay verdad como yo creo que el deporte genera mucho capital social yo vengo de la economía verdad y estudio esas cosas a fondo y el capital social es el capital que no es como el financiero que se acaba verdad sino que cuando tú haces algo más se genera y yo creo que en el deporte está pasando está pasando eso esa energía lleva a que haya más a mí me sorprende sobremanera que un país tan pequeño como Puerto Rico participe en 32 deportes cuando son muy pocos los países del mundo que logran tener una diversidad tan grande de deportes en los que se participa y por ahí una de las cosas que a mí más me sorprendió verdad me sorprendieron muchas cosas pero una de las de las principales es esa diversificación porque la diversificación es riqueza es riqueza es apertura a nuevas cosas es este nuevas líneas que los jóvenes pueden seguir es esperanza no de reproducirse estancamente verdad sino de ir y te pregunto si hubo una política desde el comité olímpico de fomentar eso yo sospecho que la hubo sospecho bueno hay resultados verdad que se dan de forma natural hay resultados que se dan por el plan de trabajo que se viene haciendo y te tengo que decir verdad que en el comité olímpico estamos haciendo las cosas de manera un poco distinta en los últimos años se han establecido criterios de certificación de selección en el pasado los atletas se conformaban con ya yo estoy clasificado y ya yo tengo mi boleto aéreo y ya no importa nada el rendimiento verdad no se medía y los resultados verdad eran importantes pero no no lo analizábamos como hoy día lo analizamos nosotros llevamos ya tres Juegos Centroamericanos estableciendo criterios de certificación si usted clasificó en su deporte usted tiene que buscar una recomendación del departamento de alto rendimiento y después una certificación del comité ejecutivo y se establecen criterios de que usted tiene que estar en los mejores cuatro de la región o en los mejores cuatro deportes de conjunto o sea que tenga realmente una opción de llegar o al cuadro final de medallas o al final de su evento si usted es un prospecto joven como muchos de las delegaciones que estuvieron ahora por primera vez en los Juegos pues también si ese prospecto se ve ya que va a ser una medalla para los próximos Juegos pues también se le da una oportunidad y en estos Juegos al igual que en los anteriores han habido plazas que hemos ganado como país clasificadas y no han sido certificadas y no han ido a los Juegos Centroamericanos entonces estamos buscando siempre cómo subimos más la vara cómo exigimos más de nuestros atletas cómo también nos comprometemos con ello porque el compromiso tiene que ser de ambas partes las federaciones están planificando mucho mejor el entrenamiento de su gente nosotros lo estamos financiando el Comité Olímpico todo lo que llega es para el financiamiento de nuestros atletas aquí tanto la aportación de gobierno como la aportación privada se va en un 90 y más de un 90% en lo que es el entrenamiento de nuestros atletas y como bien decías es una diversidad inmensa aquí hay 35 federaciones que yo pienso que 34 básicamente 33 subsisten solamente de la economía y de lo que el Comité Olímpico les puede proveer en presupuesto así que es una dinámica planificada nosotros tenemos ahora mismo corriendo un plan estratégico que tiene más de 43 proyectos no solamente para el rendimiento de nuestros atletas sino también para el fortalecimiento de la institución así que estamos trabajando con muchas cosas a la vez no, yo siempre digo no es que estemos mal es que podemos ser mejores y cuando no llega una meta uno quiere seguir mejorando en el día a día no vamos para atrás es un acercamiento científico lo que ustedes están haciendo sí es un acercamiento científico ¿verdad? de estudiar medir seguir monitorear yo siempre digo falta mucho falta mucho falta mucho para hacer pero poco a poco vamos en ese camino ese es el camino a seguir y si digamos el gobierno de Puerto Rico lo hiciera estaríamos mucho mejor el problema es que no se miden los resultados no se comparan no se alientan no se corrige la falla y si ustedes pueden hacer eso ¿a dónde vas a llegar? pues mira esto es un tema bien interesante porque realmente para nosotros tener los deportes los atletas en alto rendimiento tienen que venir por una base del deporte que en el país casi no existe los educadores físicos en las escuelas no solamente públicas públicas y privadas cada vez carecen menos de tiempo para poderle dedicar a sus atletas a su gente en términos de la educación física no estoy hablando del alto rendimiento cada vez aquí más son los clubes privados que hay la base como tal tiene unos grandes boquetes unos grandes hoyos y cuando vamos a la competencia todo el mundo quiere y la gente piensa que nosotros somos una gran potencia del deporte pero no podemos ser una gran potencia del deporte si la base del deporte no está bien atendida ha sido siempre un reclamo y una papa caliente que hasta cierto punto pasamos de administración en administración siempre llegan administraciones con sentido pero proyectos de deporte de país como tal no tenemos cada cuatro años estamos viendo que hizo el anterior para ver como yo lo mejoro o ver como yo lo cambio entonces cada cuatro años realmente estos cambios pues no generan una base productiva para lo que es el deporte al final de alto rendimiento como lo que nosotros trabajamos podríamos concluir que ese es uno de los elementos yo diría que de los más fuertes ¿verdad? porque si no tienes una base de crecimiento pues los atletas envejecen y ya no pueden seguir o en el camino tienen lamentablemente pues muchas veces hay accidentes que generan lesiones que no se puede conseguir si tienes una base amplia que se ha venido nutriendo desde la infancia ¿verdad? de acercamiento al deporte pues yo creo que Puerto Rico podría tener una extraordinaria participación mundial porque hay en una sociedad que valora valora el deporte se entusiasma con el deporte el deporte el deporte está ayudando a reducir las desigualdades que hay en el país el deporte está ayudando a unir esa masa de puertorriqueños que se fueron a Estados Unidos por razones de pobreza o por razones de querer aspirar una mejor vida y que bueno se llaman normalmente se les llama la diáspora una palabra que tampoco no me gusta mucho pero el deporte está haciendo cosas extraordinarias por hacerlo parte de nuestra de nuestra sociedad y en eso ganamos todo ganamos nosotros y ganan ellos yo siempre digo que no hay nada el deporte es la mejor herramienta social que podemos tener en nuestro país especialmente para los atletas y para las comunidades desventajadas y hay que ver todos esos líderes comunitarios que siempre me gusta conversar un poco de ellos que hacen de tripas corazones en sus comunidades para apoderarse de sus canchas de sus parques para tener por lo menos algún deporte que sus jóvenes en la comunidad practiquen y desde ahí y desde las escuelas nuestras escuelas que comienzan todos esos niños y jóvenes a soñar con ser un atleta de alto rendimiento a soñar con ser los próximos medallistas a soñar con estar participando de unos Juegos Olímpicos no todos van a llegar Marcia no todos llegan y siempre digo a mí no me interesa que todos lleguen porque el alto rendimiento no es para todos pero lo que le está dejando en su vida en el transcurso de su vida en términos de la educación de la disciplina los valores que tiene los valores que tiene el deporte hoy día son cosas indispensables para nuestros niños y jóvenes y eso nada más hace que tengamos un mejor país que pensemos en una mejor forma de cómo vivir en nuestro país que tiene tantos problemas sociales y el deporte realmente siempre se cuela y se cuela de manera positiva en las comunidades y se cuela de manera positiva en todos los programas municipales que hay en los clubes privados en las escuelas y en todos lados donde hay un espacio para que citen y convoquen a unos niños a jugar deporte van a ver ahí que los niños van a llegar hay un problema muy muy grande en las familias de escasos recursos ¿verdad? que en otros países está haciendo estragos no se reconoce en Puerto Rico como un problema fundamental que es el estrés que la adversidad genera en los niños ¿verdad? y los países que mejor están trabajando esa condición generalizada de estrés tóxico en la primera infancia sobre todo están encontrando que el deporte el baile las actividades culturales la música en general son procesos que reducen los niveles de estrés de los niños y que les permiten mejorar su desempeño escolar que no es con tutores que no es con machacas que no es dándole más trabajo que no es impulsándolo sino que es dándoles un poco de libertad y de asueto para que disfruten de algo y ese disfrute está en el deporte o está en el baile en el teatro en las actividades ¿verdad? del ámbito cultural y hasta que Puerto Rico eso no se le meta entre ceja y ceja se le mete en la cabeza a todo el mundo nosotros no vamos a poder resolver ese problema porque ese problema implica que los niños que pasan por esos niveles altos de estrés no van a poder hacer una buena escolaridad y son los candidatos a estar al abandono escolar y después a perderse en las redes del narcotráfico ¿verdad? tuvimos que trabajar con eso y eso quiere eso quiere decir darle más recursos a esas cosas que ¿verdad? generan generan en el cuerpo humano es un proceso biológico y yo no veo no veo esa discusión en el país ¿verdad? veo todavía las luchas que tienen las escuelas por conseguir un maestro de educación física a pesar de que hay leyes que dicen que debe haber como también en el ámbito de las artes y es realmente puesta arriba y es lamentable yo siempre digo que nuestros mejores embajadores a nivel mundial ¿verdad? Puerto Rico tiene mucha gente que se destaca a nivel mundial pero lo que son nuestros artistas y nuestros atletas son los mejores embajadores que tenemos es la mejor promoción que le podemos dar al país fuera ¿verdad? Los artistas obviamente es un negocio generan una cantidad de dinero y tienen la gente que los sigue pero nuestros atletas como tal tienen muchas dificultades muchos sacrificios que hacen por mantener el nombre de Puerto Rico muy en alto dejan sus familias dejan sus estudios dejan de ser profesionales de alto calibre en espera ¿verdad? de que llegue su retiro para entonces poder dedicarse cinco años seis años diez años atrás de lo que fue su generación para representarnos dignamente y otro punto que bien mencionas y está probado estadísticamente que cada vez que hay un evento deportivo de alto nivel los índices de criminalidad bajan cuando nosotros fuimos sede en los Juegos de Mayagüez veinte días que fueron los últimos juegos ¿verdad? la criminalidad en Puerto Rico bajó de manera ascendente cuando estaban las peleas de Tito Trinidad también ese día todo el mundo estaba tranquilo y controlado ¿verdad? y está comprobado no solamente en Puerto Rico sino también en otros países que cuando hay un evento deportivo internacional de alto nivel las incidencias de crimen en el país sede bajan de manera considerable así que esto es una buena forma de invertir quiero hablar más contigo en el segundo segmento sobre la importancia de estar preparados para hacer sede porque yo coincido que la ganancia es tanta y tanta pero déjame seguir por la línea que íbamos hay unas dificultades para construir esa base de deportistas y yo entiendo perfectamente pero debe haber otras dificultades también tú te tienes que haber encontrado con otras dificultades yo no sabía por qué se había eliminado a Mayagüez como opción de sede para los centroamericanos después me entero que es por un conflicto entre la junta de su condición fiscal y el gobierno con relación a los recursos pero tiene que haber otras cosas adicionales o sea tiene siempre va a haber como se sobrepone este Sara Rosario que tiene que tomar decisiones a todas las limitaciones que hay en Puerto Rico en este momento con relación a los recursos para esa cosa siempre los recursos verdad han sido han sido un escollo en este momento pues gracias a la aportación de gobierno de la empresa privada también gracias un poco a la pandemia del COVID que nos hizo ahorrar un dinero por un periodo de tiempo donde los eventos estuvieron prácticamente cancelados verdad pues hoy día pues tenemos unos recursos saludables y podemos comprometernos con los atletas y con las federaciones este año en un plan de trabajo verdad con alta intensidad pero otro de los retos principales que tenemos también es que nuestros entrenadores no se dedican a ser entrenadores de alto rendimiento a tiempo completo estamos hablando de entrenadores nacionales que tienen que esperar terminar con su trabajo con sus funciones laborales para llegar entonces a los equipos nacionales a entrenarlos muchos de ellos no pueden viajar por largos periodos a entrenar fuera de Puerto Rico y entrenando en el país con nosotros mismos que somos los mejores pues realmente el rendimiento de nuestras aletas no va a avanzar hemos estado trabajando esa es una dificultad seria que cada vez vemos nuestros mejores atletas tienen una cantidad de eventos internacionales y a veces no tenemos alguien de alto nivel que los acompañe por largos periodos a entrenar fuera del país entonces eso se convierte realmente en una situación bien crítica en muchos de nuestros equipos y con muchos de nuestros atletas hemos estado trabajando con algunos atletas mudándolos fuera del país entrenando con entrenadores de alto nivel de otros países y proyectos que se demoran un tiempo en crecer pero que hoy día fueron proyectos que en estos Juegos Centroamericanos sí produjeron medallas importantes para el país hemos estado moviendo atletas muchos de ellos a España a otros lugares y Adriana Díaz básicamente está viviendo entre China y Japón por largos periodos de entrenamiento porque para mantener ese nivel de ella tiene que ser de esa manera entonces es bien dificultoso tú poder tener un plan de trabajo y sin entrenadores a tiempo completo porque realmente los recursos no dan para poderle pagar un entrenador también a tiempo completo con todos los beneficios que conlleva muchos son ya empleados de carrera en sus trabajos sea del gobierno o de empresa privada y no van a dejar lo que tienen para realmente venirse aquí a experimentar por cuánto tiempo me pueden mantener a mí un salario y unos beneficios así que ese es otro reto grande que estamos teniendo en estos momentos mira yo te imagino a ti también como una equilibrista porque dentro del dentro del Comité Olímpico conviven una diversidad de deportes de visiones de cómo se lleva adelante la organización de cada deporte ¿cómo tú has logrado sacar algo que sea la visión de Puerto Rico en su formación de deportista ¿cómo has logrado elaborar qué metodología de trabajo están participando activamente las federaciones lo estás haciendo por los temas que han sacado ¿verdad? un responsable como Fernando Olivero de alto rendimiento que hay de yo me doy cuenta de que ha ido pescando mirando dónde están los puertorriqueños y puertorriqueñas en las ligas universitarias que podrían participar acá que me parece extraordinaria la decisión extraordinaria hay una serie de elementos ¿verdad? que se han que se han unido sobre todo en un proyecto de alta voluntad ¿verdad? trabajar en el Comité Olímpico de Puerto Rico pues para mí es sobre todo comunicarme bien con la gente tengo un comité ejecutivo ¿verdad? que pasamos revisión sobre muchos aspectos de manera mensual nos reunimos y en cada momento estamos en contacto y sobre todo tenemos que darle mucho crédito al Departamento de Alto Rendimiento que como bien mencionas ¿verdad? hoy día lo dirige Fernando Olivero Lora y sobre todo a las federaciones al cuerpo técnico de las federaciones nos hemos sentado con las federaciones ya por los pasados años y le hemos dicho vamos a soñar vamos a pensar nosotros estamos aquí disponibles para ayudarlos y sobre todo para financiarlos vamos a probar vamos a soñar en proyectos serios en proyectos concretos y al principio te tengo que confesar que muchas federaciones venían con las manos vacías con muchos planes que no estaban realmente del todo engranados que no eran realmente proyectos a lo mejor factibles o proyectos reales y hoy día cuando ya llegan a una reunión con el Comité Olímpico ya sea con la presidencia o sea con el Departamento de Alto Rendimiento ya vienen preparados ya vienen con un plan serio ya vienen realmente con un plan que nosotros entendemos que puede ser eficiente y sobre ese plan es que está basada la inversión ya no es que voy a las federaciones disponen de un presupuesto pero no los manejan ellos de manera verdad yo este presupuesto lo voy a gastar en lo que yo quiera no tiene que venir un plan un plan concreto un plan mirando el alto rendimiento las inversiones tienen que estar en los mejores atletas ya no es que vamos 10 al mundial no si al mundial deben ir 2 personas 3 atletas 4 atletas que tienen el nivel de un mundial pues esos son los que deben realmente estar siempre hay excepciones siempre le damos el beneficio de la duda verdad algunas federaciones pero hemos estado trabajando con ellos mano a mano no es tarea fácil no es que los hijos de papá se van de paseo porque hay mira eso de los cuentos de paseo yo quisiera realmente escucharlo yo te puedo decir que yo estuve en San Salvador 3 semanas y yo no vi nada no fui ni al volcán ni a la catedral ni a un mercado de artesanía o sea es que no hay tiempo para eso y con nuestros atletas van también verdad y en su mayoría del tiempo a menos que convivan largos periodos pues obviamente hay un espacio de ocio social que tienen que también es parte de su entrenamiento pero cuando vamos a competencias nosotros estamos llegando ahí con los días mínimos nos vamos el día después que se acabe el evento aquí los atletas terminaban sus eventos en San Salvador a las 9, 10 de la noche más si a la 1 de la mañana estaban maleta en mano ya en la villa camino a Puerto Rico y eso son cosas verdad que la gente pues no ve que la gente piensa que están turisteando cuando realmente no es la realidad vamos en un compromiso serio y mientras estén en competencia también ellos saben que la disciplina es de primera y que no puede haber espacio para poner en riesgo para nada una medalla porque estoy paseando porque estoy de shopping o porque estoy en otras faenas que no son las prioridades del evento hay una cosa que yo me doy cuenta de que hay una diferencia grande ya mismo tenemos que ir a la pausa entre las competencias dentro de los entre equipos en Puerto Rico en algunos en boli en básquet en béisbol suele haber una fidelidad de equipo una fidelidad de equipo y unas confrontaciones a veces fuertes verdad yo soy de caguas y eso casi se vea verdad sin embargo cuando vamos a las competencias internacionales todo lo que son esas rencillas locales se olvidan vamos al país y nos bajamos por el país yo me pregunto porque eso lo he visto hasta amigos emocionistas que están verdad ahí con la camiseta de Puerto Rico puesta y yo les digo y y cuando seamos estados vamos a tener soberanía deportiva y tú vas a gozar igual porque no se va a colar ni un puertorriqueño quizás algunos que otros y entonces me dicen no 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 eso no va a pasar eso no va a pasar nosotros vamos a defender el español y la soberanía deportiva me dicen amigos estadistas verdad y yo me me río porque eh yo digo es que se te está saliendo el respajo porque la identidad es tan fuerte y tan fuerte que que borra todas esas todas esas eh peleas todas esas discusiones que hay en Puerto Rico eh cuando se va y por eso me parece que es tan importante mantener ese trabajo del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico de Puerto Rico porque ahí es donde la gente se crece viendo otros espacios conociendo otras realidades de verdad tiene mucho 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 ventajas virtudes aportes al desarrollo de las personas somos distintos desde que conocemos un país cómo se maneja cómo compramos cómo comemos cuando cuando es por el nombre de Puerto Rico de verdad de verdad que las diferencias políticas religiosas de cualquier índole de verdad quedan a un lado y hemos visto claro y hemos visto verdad el apoyo al Comité Olímpico en en todas las administraciones de gobierno verdad siempre hay sus excepciones las hemos tenido recientemente pero en su mayoría saben que es un trabajo que uno va a llevar el mejor talento que uno está representando al país lo que significaron estas dos tres semanas para todo Puerto Rico sea el que la gente estuviera conectada este no hay mejor modelo a seguir que eso y nuestros políticos pues también son tan puertorriqueños como todos y tendrán un discurso político verdad de acuerdo a su ideología y tienen que defender obviamente su sentir y su pensamiento pero tú los ves que también se disfruta mucho la medalla aquí hubo trataron de trataron de minimizar un poco la medalla de Jasmine en un momento dado cuando gana su medalla en los Juegos Olímpicos en Tokio pero los mismos que estaban al principio en esa batalla por minimizar su medalla después estaban buscando la forma de cómo tomarse una foto con ella entonces tú dices pero no te entiendo o esto no está bien pero después quieres una foto con ella entonces o sea son cosas verdad que uno debe entender porque al final mira siempre que triunfa un puertorriqueño no importa si nació aquí si nació en Estados Unidos si tiene sangre boricua y está representando a todos los puertorriqueños todos nos tenemos que sentir orgullosos de ellos y todos tenemos que aplaudir la gesta no importa donde sea en la ciencia en la tecnología donde sea cada vez que viene un triunfo nuestro lo interesante es que lo hacemos naturalmente que nos sale de ellos y hablamos de ellos como si los conociéramos todo el mundo habla de yo se acaba como si los conociera como si todo el mundo habla de la jueza Sotomayor como si la conociera porque es que nos sentimos que son Puerto Rico y Puerto Rico somos todos claro claro eso es un fenómeno sumamente interesante del país porque en unas condiciones ¿verdad? donde internamente nos devoramos claro y sobre todo cuando cuando el país adjudica el triunfo de alguien ¿quién va en contra de eso? el discurso baja baja revoluciones sí exactamente exactamente eso es muy muy claro yo uno de los problemas grandes que yo veo de Puerto Rico para avanzar en el deporte internacional es el estado de nuestra infraestructura en general ¿verdad? no solamente del agua de la luz sino de la falta de mantenimiento de muchas de las obras que se han hecho creo que tenemos ya que ir a una pausa pero cuando volvamos vamos a pensar un poquito en el tema de la infraestructura y qué expectativas tienen ustedes ahora cuando hay la musiquita de tantos miles de millones de dólares para la renovación de infraestructura si algo se podrá si está en agenda renovar también la infraestructura deportiva del país vamos a la pausa y volvemos con eso bueno amigas y amigos estamos con Sara Rosario la presidenta del Comité Olímpico Internacional en esta conversación que hemos tenido hoy que tuvo una previa extraordinaria y que estamos ahora en un diálogo a fondo con Sara que acaba de llegar de ese maravilloso ejercicio que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador hace poco yo la última pregunta donde nos quedamos Sara era relacionada con la infraestructura de Puerto Rico ¿verdad? porque decíamos primero que la necesidad de una base de crear una base de atleta para poder seguir creciendo ¿verdad? a nivel internacional es indispensable pero también necesitamos una infraestructura que va desde lo más básico que haya en cada pueblo ¿verdad? gimnasios que haya en cada pueblo distintos tipos de lugares donde puedan jugarse estadios toda esa infraestructura que va a ir haciendo el crecimiento haciendo posible el crecimiento de la participación internacional de Puerto Rico y yo me pregunto si con la precariedad del mantenimiento que ha tenido todo en Puerto Rico en los últimos 25 años ¿verdad? parece que nunca se ha asignado presupuesto para para atender las cosas que estaban dañadas pues ¿cómo estamos hoy? ustedes deben tener un inventario ¿verdad? de los de la infraestructura deportiva ¿cómo estamos? bueno hay de todo un poco hay instalaciones que realmente pues los municipios y el estado las mantiene en óptimas condiciones hay instalaciones que todavía desde el paso del huracán María hacen 6 años todavía están en espera de que sean ¿verdad? finalmente restauradas yo sé que hay un plan y ya hay unas subastas y han comenzado ¿verdad? ya restaurar algunas de ellos hay instalaciones realmente que ya por el paso del tiempo se nos han quedado ¿verdad? un poco obsoletas le seguimos manteniendo y seguimos aspirando a tener eventos de alto nivel ¿verdad? pero es imposible seguir uno manejando eventos de alto nivel con instalaciones donde hay en otros países que nos superan por mucho así que hay de todo un poco realmente la infraestructura para para muchas de nuestras federaciones es también a veces un problema el conseguir una cancha para nuestros mejores equipos nacionales siempre ha sido también uno de los retos principales porque pues las canchas pertenecen en su mayoría al estado a los municipios tienen programas que llevan a cabo allí de manera consistente nosotros hemos tenido grandes oportunidades de traer eventos internacionales de alto nivel al país y no estoy hablando de juegos centroamericanos ¿verdad? porque los de San Salvador en un momento dado los analizamos para traerlos aquí pero realmente si no tenemos la infraestructura ¿verdad? es bien cuesta arriba agraciadamente la parte de Mayagüez donde fueron los juegos de Mayagüez si en algún momento soñamos con traer los juegos que acaban de finalizar para el área de Mayagüez era porque la infraestructura del área de Mayagüez 20 días estaba en buenas condiciones había que hacer reparaciones menores y esa parte pues nos da un poco de confianza en términos de que la inversión que se hizo en Mayagüez hace ya 13 años atrás todavía ¿verdad? no servía para poder traer un evento de juegos centroamericanos pero vemos ahora ya hablando de instalaciones y de eventos más grandes como ya el clásico mundial de béisbol ya no miran a Puerto Rico ya realmente el estadio de Ann Bison pues comparado a otros estadios a nivel mundial pues se nos ha quedado un poco atrás y yo creo que es un tema que tenemos que ir también un poco repensando dentro de la difícil situación económica que también tiene el país porque sabemos que hay prioridades y las prioridades pues nunca van a ser las instalaciones deportivas claro pero digo hay prioridades pero también hay una cantidad de dinero en la cual mi temor es que se hagan obras que no tienen sentido que son irrelevantes como se ha hecho tantas veces con fondos federales ¿verdad? existen unos fondos pues vamos a hacer eso porque esos fondos son para tal cosa y no para pelear porque haya un cambio para algo que es necesario en Puerto Rico ¿no? y yo creo que ahí ustedes van a tener que estar con cuatro ojos también pendientes en esta etapa que se abre ¿verdad? de cómo se van a manejar los fondos de reconstrucción porque ciertamente es un elemento muy importante tener una infraestructura básica buena pues te daría te daría eso que se necesita para crear una una base de atleta la otra la otra forma en que algunos países lo están mirando es promover la creación de universidades dedicadas al deporte que entonces van a ¿verdad? van a tener los enlaces con las escuelas elementales y superiores para que lleguen a esas universidades y a formar ¿verdad? de tener la formación que tiene Laura Toledo o que tiene Carlos Santiago que son de donde las hicieron las tuvieron que ir a hacer en Estados Unidos ¿verdad? entonces habría también la posibilidad de ver cómo se trabaja con las universidades bien sea para reforzar los temas la formación en gestión en educación física para atletas de alto rendimiento y de manejo de toda la infraestructura de deporte o de plantearnos la creación de una universidad de deporte y en esa misma línea tengo que decirte que han habido esfuerzos de universidades ¿verdad? y comprometidas con la parte deportiva de crear realmente de llevar a un nivel de profesión la parte de entrenamiento la parte de ser entrenador pero los proyectos ¿verdad? no han llegado no han pasado ni la primera base en términos de la legislatura yo creo que nosotros tenemos la capacidad para ya ir especializándonos en algunos deportes a nivel académico hay universidades que han mostrado el interés de eso o sea ya no basta con tener miles de maestros de educación física ya realmente el deporte es mucho más especializado en términos de niveles y en términos también de la diversidad de deportes que se manejan en el país así que yo creo que en otros países ¿verdad? en Colombia por darte un ejemplo en la ciudad de Cali existe una universidad que se dedica exclusivamente a crear todas las profesiones alrededor del deporte y han producido ¿verdad? y Colombia tú lo miras ahora de lo que son hoy día lo que eran en 20 años atrás realmente han producido una cantidad de especialistas dedicados al deporte siempre la educación cubana también a la educación de la verdad del nivel de entrenadores que han tenido especializados en deportes en particular y todavía aquí en Puerto Rico sí carecemos mucho de esa posibilidad de tener entrenadores de ese nivel ya más especializado y probablemente la educación física debe estar limitada al nivel elemental después del sexto grado ya los alumnos saben si realmente les interesa el deporte y deben tener la posibilidad de ir empezando su formación más especializada ya saben si les interesa la natación ya saben si les interesa ¿verdad? el nivel elemental es como para presentarle para estimularlo para presentarle todas las alternativas ya a nivel de escuela intermedia se va buscando ya esa especialización del deporte y que tiene que ser conforme y debería ser conforme a tu altura a tu nivel ¿verdad? hay unas pruebas que te van desarrollando en qué deporte realmente aquí no todo el mundo va a hacer bueno en baloncesto y hemos tenido el baloncesto no porque es que a mí me gusta y eso es lo que yo quiero pero realmente a mí me gustaba mucho el baloncesto pero en mis primeras pero la posibilidad que realmente es correcto es correcto un codazo de uno que era así de grande y chau hasta ahí hasta ahí llegó hasta ahí llegó pero si eso es algo que la sociedad debe considerar debe porque tenemos una posibilidad real de ser yo no digo que estaremos entre los primeros dos o tres pero Puerto Rico tiene unas posibilidades bien grandes de de ser excelente en los deportes mundiales la tiene la tiene hay vocación hay impulso de la sociedad a la sociedad le importa es un tiene muchos beneficios para mí uno de los más importantes es el beneficio de reducir las brechas sociales que de hecho lo hacen de aumentar la convivencia la coexistencia verdad la integración o la cohesión social en el país tiene un poder extraordinario el deporte y además económicamente eh ser sede ¿verdad? tener la posibilidad de ser sede de algunos eh de algunos eventos eh eso trae yo recuerdo haber ido a Barcelona antes de las olimpiadas en Barcelona ¿verdad? cuando estaban trabajando y yo dije pero toda esta infraestructura que están haciendo para la porque no había nada antes no había nada en Barcelona se hizo todo se rehizo se reconceptualizó la ciudad la barcelonesa se convirtió en un barrio de Barcelona cuando era una aldea de pescadores ahí como más chiquita que Cataño este y después hablé con amigos urbanistas y me dijeron no este es el gran proyecto no solamente para los juegos no se trata de visualizarlo para los juegos estamos viéndolo a 50 años plazo y hoy día es una de las ciudades más visitadas yo creo que debe ser la segunda ciudad más visitada en España ¿verdad? después de Madrid porque obviamente es la capital pero desplazó a muchísimas a muchísimas ciudades ¿por qué? porque lo pensaron lo planificaron no vieron el que el gasto hay que hacerlo ahora y hay que ver si si las cuentas cuadran con el evento no, no es con el evento es con lo que el evento va a dejar a 10, 20, 30 años plazo porque va a convertir tiene impactos muy grandes sobre el turismo tiene impactos muy grandes en general en términos económicos hoteles restaurantes tiendas se da a conocer el país internacionalmente entonces no es no se puede pensar en que el gasto es para hacer un evento ¿verdad? hay que pensarlo en el largo plazo y se va a recuperar esa inversión en el mediano o largo plazo pero además que es lo que va a tener ahora el país de San Salvador con la cantidad de interacciones de primer nivel que le quedan ya el mundo comenzó a visitarlos ya están en el mapa vamos a ver un crecimiento deportivo de ese país vamos a ver un crecimiento de eventos que se van a estar llevando en un país que usualmente nadie visitaba con excepción del surfing el tiro ¿verdad? y dos o tres deportes más ahí quedaron San Salvador hizo esa inversión sin tener lo que tiene Puerto Rico es correcto es correcto y la hizo para llegar a tener lo que tiene Puerto Rico Puerto Rico partiendo de lo que ya tiene es un error no pensarlo y no verlo un error muy grande no pensarlo y no verlo así que ¿cuánto tiempo te queda a ti como presidenta del Comité Olímpico? porque yo creo que es cuando hasta después de París después de París yo terminaría mi tercer ciclo olímpico serían 12 años de presidencia eso es lo que está planteado ahora mismo en la constitución del Comité Olímpico de Puerto Rico llevan 12 años ya tú llevas 12 años llevo 11 años ya empecé en noviembre del 2012 los resultados ya estoy en mi tercer ciclo olímpico los resultados están a la vista hago una pregunta incómoda ¿se puede enmendar este reglamento? para que siga otro término hay un proyecto de enmienda de los delegados los delegados realmente pues han manifestado me han manifestado y tienen una preocupación en términos de la continuidad de los trabajos hay un proyecto de enmienda que está pendiente de aprobar en los próximos meses vamos a ver qué pasa número uno la enmienda se tendría que dar y número dos también yo tendría que aceptar correr un cuaternio más Marcia porque esto también es desgastante es desgastante es que digo pues a mí me apasiona mucho mi trabajo pero hay días que uno dice sabes que yo creo que ya es momento de enganchar los tenis y poderme dedicar a otra cosa así que nada vamos a ver yo siempre digo que esto no es un tema de conversación ahora que esto es un tema de conversación para París que tenemos un plan de trabajo que cumplir estar hablando de elecciones en el Comité Olímpico ahora para nada es el tema de conversación aquí tenemos que ir a los Juegos Panamericanos tenemos que ir a los Juegos Olímpicos y después de los Juegos de París entonces que entramos en el proceso de elecciones en el Comité Olímpico y ahí se definirán las cosas que se tengan que definir ¿y qué expectativas tienes para o qué expectativas tienes para para Santiago de Chile y para París? Bueno Santiago de Chile es la próxima parada comienzan los Juegos Panamericanos en a partir del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre nosotros entendemos que debemos estar llevando una delegación entre 280 a 300 atletas nuestra expectativa siempre lo que siempre hemos establecido de subir el medallero ganamos 5 de oros en los Juegos de Lima un número que hacía mucho tiempo no se veía pues superar esos 5 va a estar duro va a estar difícil pero bueno hay que prepararnos para eso no es planificar subir el medallero eso no se da así tienes que subir la condición de los que ganaron para que puedan ganar y hay que ver y hay que ver sobre todo quienes clasifican a los Juegos quienes son nuestros más ardos competidores esto no es que hoy gane esto no es un negocio que yo digo que hoy gane 100 mil dólares mañana voy a ganar 150 realmente en el deporte no es así esto es una competencia donde van 41 países todo el mundo va a buscar esas medallas a nivel de Juegos Panamericanos nosotros tenemos ¿verdad? nuestro plan de trabajo ya atrasado en estas semanas pues comenzaremos a evaluar lo que pasó en San Salvador lo que hicimos bien lo que podamos hacer mejor en estos 90 días que básicamente nos quedan ya para preparación final para los Juegos Panamericanos pero siempre vamos con la meta de cómo mejorar la participación anterior y eso o sea van menos porque van con más rigor necesitan más rigor para prepararlo claro y los países van los mejores los mejores de los mejores la clasificación es la clasificación es con muchos más países entran otras potencias también en la región ¿verdad? Estados Unidos Canadá Brasil Argentina ¿verdad? siempre la diversidad y las clasificaciones también se dan por zonas la zona ahora se amplía mucho más al tener diferentes zonas participando también en la búsqueda de esa clasificación así que pero aún así con menos atletas pues siempre queremos mejorar la actuación anterior todavía es muy difícil para no poder hacer un estimado de qué se va a lograr en los Juegos Panamericanos en Chile pero nada en cuestión de un abrir y cerrar de ojo porque eso está también ya ahí a la vuelta de la esquina estaremos ya no irán tantos deportes ¿no? no la cantidad de deportes disminuye también la cantidad de clasificados por deporte nosotros es ejemplo llevamos 15 deportes de conjunto que ese fue el 45% de nuestros atletas a San Salvador a Santiago de Chile ¿verdad? ya no van tantos deportes de conjunto irán algunos 7 algunos 8 eso disminuye por mucho la cantidad de atletas en la delegación ¿verdad? pero ya sabemos que a Chile pues no va el béisbol no va el fútbol femenino no va el hockey femenino el balonmano masculino no clasificó entonces cuando vienes a ver hay una cantidad de deportes de conjunto que ya quedan fuera de esa posibilidad de participación y eso disminuye porcentualmente la delegación ¿y quiénes son dónde están los mejores atletas con posibilidades de medallas de oro o plata ya en Chile? yo te diría el remunso de las federaciones que fueron medallistas ahora pudieran ser medallistas en Santiago el atletismo que fue la federación que más medallas ganó con 12 medallas 6 de ellas de oro pues debería también tener una buena participación con atletas ¿verdad? de alto nivel Yamin Camacho no va a Chile eso ya está dicho y señalado y donde quiera que venga lo digo Yamin tiene ya que prepararse para los Juegos Olímpicos en París porque ella va a ser la primera doble medallista de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos así que el entrenamiento de Yasmín le requiere estar en octubre en otro nivel de entrenamiento que no es participando en los Juegos Panamericanos pero lo que es el atletismo lo que es el tenis de mesa con Adriana Verdad Díaz y todo su demás grupo los deportes de combate siempre nosotros tuvimos buenas medallas en deportes de combate el equipo de bolos también debe lucir muy bien a nivel de Juegos Panamericanos ahora tuvo ocho medallas no le fue tan bien en términos de los colores de metales pero tienen el potencial para mejorar mucho de aquí a los Juegos Panamericanos siempre en deportes de conjunto siempre arañamos algo como yo digo así que hay una diversidad de deportes que van a estar bien encaminados pero sabemos que son menos deportistas y menos deportes en los que se participan por su nivel de rigor ha subido mucho es importante que la gente entienda entienda eso y bueno y ya mismo están ya mismo están las olimpiadas en París en el verano ya las clasificaciones de Juegos Olímpicos también comenzaron este año a partir de enero hay aletas que van por eventos hay aletas que van por ranking ¿verdad? y que quieren ir a una cantidad mayor de eventos para ir acumulando diferentes puntos este así que de rumbo a París pues la cosa también se va a poner sumamente interesante tenemos grandes prospectos ¿verdad? grandes aletas que pueden llegar ahí hay muchos proyectos que van a dar ¿verdad? gran alegría al pueblo de Puerto Rico este Jasmine debe ser nuevamente medallista en París Aiden Owen no lo descarto este como medallista también en el décalo Adriana Díaz siempre tiene espacio ¿verdad? para sorprendernos y siempre los deportes de combate nos vamos ahí de tú a tú con cualquiera del mundo Muy bien Chile está listo para hacer los juegos Pues fíjate sí nos sentimos bastante cómodos con Chile todavía tiene algunas instalaciones que están trabajando arruamente en la construcción pero es un comité organizador que lleva tiempo trabajando que lleva el plan de trabajo ahí bastante al día de la fecha que es el presidente es de Chile así que estamos seguros que él se va a encargar de que Chile esté preparado y al día para poder recibir a los mejores aletas del continente así que en este momento los Juegos Panamericanos están ¿verdad? bien seguros de que su participación se va a llevar a cabo de manera satisfactoria para todos los mejores aletas del continente y muchos de ellos clasifican de forma directa en Chile hacia París 2024 así que eso pone la competencia mucho más interesante y París seguramente ya está listo también París está listo ahora mismo se está llevando a cabo la reunión de jefes de misión allá está tenemos representación salieron de San Salvador llegaron aquí estuvieron un día cambiaron maletas y ya están en este momento en París donde se lleva a cabo la reunión de jefes de misión para los Juegos Olímpicos de París así que también van a ser unos Juegos con mucha expectativa una ciudad también interesante verdad que se ha ido mejorando mucho de cara a estos Juegos Olímpicos una de las ciudades también más visitadas donde también se ha creado una buena expectativa de que van a ser unos buenos Juegos bueno está llena la agenda está bien llena la agenda la agenda tuya ¿cómo ¿cómo avalúas en general estos 12 años? ¿los repetirías? si no nadie te hubiera dicho lo que venía bueno yo pienso verdad que yo llevo yo soy una obrera del deporte y llevo toda mi vida trabajando para el deporte y en su mayoría verdad casi todo el tiempo con el Comité Olímpico de Puerto Rico y pues me llega la presidencia en un momento que jamás la esperaba verdad y me llegó de forma contundente con el apoyo de todas las federaciones y eso lo agradezco infinitamente el que hayan aceptado el que me hayan aceptado verdad como su líder máximo el que hayan aceptado un poco cambiar la mentalidad los principios no fueron fáciles decirle a una federación el presupuesto sí es tuyo pero no es tuyo pero lo vamos a manejar lo vamos a administrar ahora van todos los aletas ahora van ese establecimiento de criterios y de manejarnos de forma distinta en sus principios yo sé que tuvo verdad algunos recelos de algunos pero hoy día hemos demostrado que ese plan de trabajo funcionó que nuestros aletas están en mejor posición de rendir de verdad al país lo que está pasando en el auge del deporte y sobre todo en el auge del deporte femenino ha sido una cosa extraordinaria eso es contagioso o sea lo que hay en el comité en las delegaciones es contagioso si uno gana una medalla todos los demás saben que pueden ganar medalla y eso siempre ha sido parte de mi discurso o sea ya le perdimos el miedo a subir al podio ya Javier Curson lo hizo Jaime Espinal lo hizo Mónica Puy lo hizo Yasmín Camacho lo hizo o sea ustedes también pueden hacerlo entonces ellos han aceptado ese reto como un reto importante y ese temor que teníamos y ese conformismo que a veces teníamos en que participar es lo importante no es competir verdad es importante participar pero es importante competir pero también es importante competir dándolo mejor y si quieres subir al podio y si quieres ser medallista y si quieres que la borinqueña suene tienes que tener un grado alto de excelencia y esa excelencia es lo que uno tiene que también siempre mirar y ponerlo sobre todo a ellos a mirar que confíen en su talento que confíen en sus destrezas y que tengan la mejor verdad el mejor rendimiento en el momento crucial de su evento y la cantidad a mí me llamó la atención no solo la cantidad de mujeres que participaron que prácticamente es paritario es igual a la de los hombres es igual la cantidad fue muy similar la cantidad de medallas que ganaron en 15 de las 25 medallas que tuvo de oro el país en estos juegos hubo la participación de por lo menos una fémina el 46% de las medallas fueron del deporte femenino así que esto es un auge que llegó verdad para quedarse es un cambio muy muy notable y yo creo que tiene también mucho que ver con el modelaje que tú haces con el respeto que te tiene la comunidad de atletas en Puerto Rico claro claro y si esto sirve para que sirva de la autoestima a muchas de las mujeres que piensan verdad que tienen un lugar rezagado en esta sociedad pues miren no en el deporte realmente tienen oportunidad pueden brillar con luz propia y lo han tenido verdad ahí hay que trabajar duro como en todos los sectores hay que probarnos a veces el doble hay que entrenar mucho más que a veces el deporte masculino pero las oportunidades están y no simplemente tiene que prepararse y aprender que uno puede lograr los sueños si no realmente se dedica con mucho ahín y dedicación y eso es lo que hemos estado haciendo en el Comité Olímpico de Puerto Rico así es así es y realmente de verdad nos alegramos muchísimo por todo lo que has hecho por los resultados del Salvador y vamos a esperar los de Chile yo voy a tratar de ir a Chile estás ahí muy cerquita estás ahí muy cerquita claro que sí así que y además también te invito a que vengan a Montevideo que vengan a descansar un poco después de después de Chile ha sido un placer de verdad y y felicitaciones otra vez yo sé que sé que el país responde y que los atletas responden entonces lo que nos falta es que los gobiernos entiendan la importancia del deporte porque el apoyo de la gente hay una yo tengo una percepción de que el deporte ha ido mutando y cada vez más viene de abajo viene viene de unas fuerzas que son comunitarias que son este de abajo ¿verdad? que el deporte elitista no es lo que ha calado tanto en Puerto Rico sino el deporte que viene de abajo y eso es muy lindo y es muy importante para Puerto Rico eso es así y sepan que vamos a seguir ahí haciendo siempre nuestro match y a darlo todo siempre por Puerto Rico un abrazo para ti y para todo el equipo que está en el comité olímpico de verdad mi respeto mi reconocimiento y mi abrazo gracias gracias siempre un abrazo para ti amigos y amigas hasta el próximo domingo en Voz Alternativa este ha sido un programa muy lindo ¡Gracias!